Desde Buenos Aires a todo el país, Colico TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este zambódromo de noticias. Y acompañado de estas imágenes que nos muestran una nueva negociación del FMI con los funcionarios del gobierno nacional, ya nos vamos a buscar las novedades. Diferentes estilos, con Merlo era paso a paso, con Ardiles de 4 en 4, y que campaña, Lilita Carrió entró a un tenedor libre, al grito de que se vayan todas. Después del empate, a Insúa le cancelaron los pasajes a Irak para que agarre una. La mujer del arquero de estudiante le regaló una pelota. Según las encuestas, a Terráneo lo sigue menos gente que a Yupanqui. Y le presentamos al primer humorista del casting de Bilobachi. Seguramente dentro de 10, 15 partidos, cuando estemos arriba en el marcador, va a ser difícil que nos puedan empatar. ¡Qué paradoja! Tinar dejó de volar y Dual devuelo en cualquier momento. Se le dio, el Pampasosa hizo un gol en el Playstation. Y no se olvide, fue primicia de Colico TV. ¡Clausuraron por estafa al gimnasio que iba Tirelli!